Este jueves se reportó una explosión en el cohete Starship de la empresa SpaceX que es propiedad de Elon Musk. El cohete es considerado el más grande del mundo y el incidente se registró cuando hacía su primer vuelo de prueba. La nave está diseñada para eventualmente llegar a la Luna y Marte. La explosión se pudo ver en las transmisiones en video que la misma compañía habilitó para ver cómo despegaba desde Texas. Según reporta la agencia AFP, el gigantesco cohete despegó con éxito a las 13.33 hora GMT, o cerca de las 9.33 en Chile, desde Starbase, la base espacial de SpaceX en Boca Chica, Texas. En este despegue estaba programado que el propulsor se separara de la cápsula Starship tres minutos después del lanzamiento, pero la separación no se produjo y el cohete explotó. Y acá podemos ver la reacción del mismísimo Elon Musk ante la explosión del cohete. A pesar de esto, Elon Musk fue optimista ya que el dueño de la compañía expresó Felicitaciones al equipo de SpaceX en un emocionante lanzamiento de prueba. Aprendimos mucho para el próximo lanzamiento de prueba en unos meses. Con esto, SpaceX se prepara para un nuevo lanzamiento donde espera que así sea exitoso.